19 de marzo, reflexión, José el carpintero. Sabemos que José era carpintero. Un relato del evangelio nos dice que Jesús siguió los pasos de su padre. La multitud preguntaba, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, Jesús, Judas y Simón? La mayoría de los cuadros que muestran a Jesús y José en el taller les ponen haciendo yugos para huelles, escabales y artículos para el hogar. Pero José era probablemente más un constructor que un artesano. La palabra utilizada para alguien en su profesión es tectón, que permite la idea de una persona con un amplio rango de capacidades para la construcción, incluso las necesarias para trabajar como albañil y con la madera. Ese término indica también una persona experta en diseño arquitectónico. Mucho más que un simple tallador de madera, un tectón habría sido un supervisor y jefe de otros trabajadores menos capacitados. Dado que los romanos estaban virtiendo enormes sumas de dinero en construcciones hechas en Jerusalén, Tiberiades, Soforis y Cesárea, Marítima, es probable que José y Jesús viajasen hasta el Líbano actual o incluso Egipto en proyectos de edificación, algunos de los cuales pueden haber durado meses. Durante esos meses María puede haber permanecido en casa, visitando familiares o acompañado a su marido e hijo a lugares de trabajo. En cualquier caso, Jesús, José y María probablemente no llevarían una vida tan cobijada o aislada como tendemos a pensar. ¿En qué modo cambia mi visión de José el considerarle un constructor, arquitecto antes que un tallador de madera? ¿Cómo influencia eso mi imagen de María? No permito que las profesiones de la gente influencia en mi juicio de ellas como personas.